Tiremos la aventura, y pa' lo pa' parece que tú estás dura Como un tuzzi, gasta la plata, con un pase, gusto brillaca Fumo de la mata y no se atrapa, fácil la mami, de eso se trata Si tú eres mi gata, gastamos la plata, pégate una mamá Una mamá como usted